¡Ja! Hola gente, ¿qué tal? Estamos al segundo domingo ya y como sabréis o habréis leído, vengo con el vídeo de favoritos top del 2016. Tío, llegas tarde. Sé, lo sé que llego tarde. Y bueno, quería hacerlo porque quería enseñaros lo que para mí fueron mis favoritos en el 2016. Así que nada, vamos a por ello. Sí, la primera sección es música y os voy a decir los que fueron para mí los favoritos del año pasado. Empezando por Futuristic. No sé si lo conoceréis. Es un rapero americano. Le descubrí el año pasado y es que me descargué la discografía entera que tenía hasta el momento. La metí en el coche y en serio, es un tío que para mí es increíble rapeando. Súper rápido, se le entiende muy bien y bueno, tiene letras que a mí me molan muchísimo. Y los videoclips de Futuristic molan un montón porque tienen muchos que son grabados en un solo plano o secuencia, la mayoría. Y están muy, muy, muy guapos. A mí me encantan. Os lo recomiendo. El segundo, que también es rapero, también americano, es Rush. Increíble. Creo que no se le conoce apenas para lo que se le debería de conocer a este rapero. Me encanta, me encanta. Os recomiendo también que lo chequeéis porque es buenísimo. Y el tercero, que este sí le conoceréis bastante gente, es Ed Sheeran. Con la última canción de Ship of You, que mucha gente la habrá escuchado. Este tío para mí siempre ha sido alguien al que tengo que seguir muchísimo porque es brutal. O sea, es buenísimo. Tiene una voz que a mí me encanta. Y la música que produce, que a mí me gusta un montón, la verdad. Y ahora vamos a ir con las películas. Ha sido algo que me ha costado un pelín. Al final, pues, he decidido elegir estas tres. La primera es Deadpool. En serio, Deadpool fue la risa máxima. No podía con esa película. Es un poco bestia, la verdad, en tema de asesinatos y burradas y que comentarios y demás. Pero es que, en serio, fue como un cambio, yo creo, al cine de superhéroes. Algo distinto. Y creo que es la mejor actuación que ha tenido Ryan Reynolds hasta el momento. Incluso metiéndose puyas a películas anteriores suyas como Linterna Verde. La segunda película es Los Odiosos 8. Es una tarantinada. Poco más que decir. A mí Tarantino desde siempre me ha gustado mucho. Y ya está acabando su carrera en el cine. Supuestamente va a hacer 10 películas y se va a retirar. Esta es la octava. Y pues, bueno, es un tío que ya sabéis cómo es su cine. Palabrotas, mucha sangre, gilipolleces y humor. Muchísima sangre. Y muchísimas palabrotas. Y la tercera es que me encantó esta película. Y se llevó el Oscar a mejor película. Y yo creo que fue merecido. Es Spotlight. Sobre todo que está basada en hechos reales. Y es sobre unos reporteros que destapan unos casos de pederastia. Y no os voy a decir más porque es una película que tenéis que ver. Y esas son mis películas del 2016. Y cómo no, pues después de las películas vienen las... Sí, las series. La primera yo creo, yo creo, para mí, ha sido Stranger Things. Fue una serie que salió todo el mundo hablando de ella. Entonces dije, voy a verla. Y cuando vi el primer capítulo me tuve que ver el segundo, el tercero y en el segundo día los cinco restantes. Me lo vi en dos días Stranger Things. Me gustó muchísimo. Eleven hace un papel de la hostia. La tenéis que ver si no lo habéis visto. Además, en este año va a salir la segunda temporada. Que es una de las temporadas que más estoy esperando. La tenéis que ver. Y otra serie es Shameless. Pero Shameless la estadounidense, la americana. Una familia en la que solo pasan cosas muy raras. La tenéis que ver, hay bastantes temporadas. Y es una serie que me vi con, ya digo, mis amigos. Y nos veíamos cada día bastantes capítulos porque muy entretenida para mi gusto y bastante graciosa. Y la última es The Walking Dead. Y me la han recomendado y en serio me he visto en muy poquito tiempo dos temporadas ya. Y me han dicho que además en febrero sale la nueva temporada. La séptima creo. Me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Y estoy muy enganchado, la verdad. ¡Youtubers! El primero que voy a decir es Casey Neistat. Mucha gente lo conocerá porque tiene millones de suscriptores. Empezó a hacer ya en YouTube. Y yo lo empecé a seguir desde el principio. Y es que... Es que es una máquina este hombre. Otro youtuber que me ha gustado mucho ha sido el canal de Michalax. Es una familia, es una pareja con un niño pequeño. Y es que esos vídeos son... Madre mía, ¿qué vídeos se marca ese hombre? Una máquina. Me lo enseñó un amigo de clase y desde entonces lo sigo y... En serio, se hacen vídeos que parecen cortometrajes. Son vlogs de 20 minutos y es que te los puedes ver tranquilamente porque están súper bien grabados, muy bien editados. El niño es una máquina y es que en serio, me encanta. Es como estar viendo una persona que de verdad sabe mucho, sabe mucho de edición, de cómo grabar, de dónde colocar los planos, todo. Me encanta. Ese canal para mí es el favorito del año pasado, aunque lo haya dicho el segundo. Y el siguiente canal, el tercero, para mí ha sido uno que me hace mucha gracia. Me divierto mucho con esas dos personas. Es español y es Around the Corner. Me encanta, me encantáis, chicas. Buenísimo. Tenéis algo y es mucho, mucho, mucho amor por lo que hacéis. Y es que me muero de risa con vosotras dos. Estáis de la cabeza. Y es de mis canales españoles favoritos. Me encantáis. Y bueno, os voy a meter un cuarto, aunque he hecho top 3. Pero es que tenía que meterlo porque me gusta mucho también y es Jim Reno. Tiene una suavidad en los vídeos y una técnica que a mí me encanta. Me parece un vídeo rollo, no lo pauses, tío, que lo rompes, ché. En serio, me gusta muchísimo lo que hace, cómo edita, el color de la imagen es una de las cosas que más me gusta y eso es. Son vídeos muy delicados con una suavidad que a mí personalmente me encanta y es también de mis favoritas. Y la tenía que meter aquí. Sí, bueno, ya más o menos lo sabéis porque he hecho los vlogs y lo podéis haber visto, así que aquí voy a ser rápido. Y por orden de preferencia, el primero, Islandia. Me encanta, ya lo sabéis, podéis ver el vlog por ahí. El segundo, Londres. Me encantó muchísimo esta ciudad, nunca había estado y pues también tenéis el vlog y lo tenéis que ver también. Tercero, pues, Amsterdam, que ya he ido más veces, pero es que sigue siendo en mis ciudades favoritas. Esos son, no me voy a alargar más con esto porque no hay más que decir. Ya sabéis, miraros los vídeos y lo veréis. Y ya para acabar, los que han sido para mí los vídeos de 2016, los que más me han gustado. Y el primero es un vídeo de unos dibujos, una presentación debe ser de unos dibujos animados al que le han puesto la canción de Migos. Y es que, en serio, no puedo con este vídeo. Os lo dejo por aquí. El segundo, que es, pues eso, pone películas. De hecho, en el título pone Parkour Film. Y es que es increíble, es un tráiler. Y es que es increíble. Os lo dejo por aquí también para que veáis un cachito. Increíble. Y el último ya para acabar es otro también, no es Parkour como tal, sino Rooftop. Que ya os dije que es lo de subirse a los edificios. Y es de un equipo que se llama Storror, que también os lo voy a dejar por aquí para que veáis lo increíble que se ve. Y, pues eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuál, let's get the fuck down! ¡Cuál, let's get the fuck down! Y ya está, chicos. Ya está, todos estos han sido mis favoritos del 2016. Que espero que hayáis disfrutado y conozcáis algunos y los que no lo miréis a ver qué os parece. Y nada, hasta aquí el vídeo del domingo. Que espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle like, compartir, ayudarme un poquito, suscribiendos. Y nada más chicos, os dejo por aquí el anterior vídeo y disfrutad de la siguiente semana.